¿Te enteraste de los quilombos que hay acá? Atraso de alquileres, ocho meses. Quilombo con las bolsas de alimentos, quilombo con el municipio. Me encontré el médico, lo llevaron a la terapia intensiva. Después cuando salieron me dijeron que se habían muerto. Porque este chabón aparentemente era terrible garg. Y no lo está diciendo, lo están diciendo un montón. Te voy a decir más. Murió un carajo, boludo. Se cagó de risa y se fue con toda la guita de una tranza políticamente arreglada. ¿Lo ves, Tache? ¿Estás vivo? ¿Eh? ¿O vos lo viste muerto? ¿Estás viviendo? 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 ¿Estás viviendo?